Tengo 1080 1080 cosas tengo 1080 cosas las reparto en 140 paquetes de 6 y 12 unidades ¿qué vienen paquetes de 6 y 12 unidades? ¿cuántos paquetes yo no lo sé es un ejemplo ¿cuántos paquetes necesito de cada uno? no, no como lo use lo tenéis clarísimo ya bueno le voy a llamar a X el número de paquetes de 12 unidades y ahí el número de paquetes de 6 unidades entonces tengo en total 140 paquetes 140 paquetes y las unidades son si los paquetes de X tienen 6 perdón tienen 12 tendré 12 por X cositas y si los paquetes de Y tienen 6 unidades tendré tendré 6 por Y cositas en total tiene que haber 1080 cositas fase y fase X igual a 140 menos Y sustituyo la X y me queda 12 por 140 menos Y más 6Y igual a 1080 12 por 140 ¿cuánto es? 12 por 140 es 1680 menos 12Y más 6Y igual a 1080 1680 pasa restando menos 12Y más 6Y es menos 6Y y 1080 menos 1680 es menos 600 de donde resulta que Y es 100 y X es 140 menos Y por tanto X es 40 entonces tengo 40 paquetes de 12 y 100 paquetes de 6 no es vicioso es seguro tiene una farmacia